¿Dónde está? ¡Vamos a la selección! ¡Vamos a la selección! ¡Soooo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Viene lo siguiente! ¡Sé primero! ¡Sé primero! ¡Sé primero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sé primero! ¡Sé primero! ¡Primero! ¡Hulk! 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 ¡Como la primera! ¡Como la primera! ¡Con fianza! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! Derecha adelante Derecha adelante Derecha adelante Derecha adelante ¡Vamos! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Zao! ¡Bulk! ¡Bulk! ¡Zao! ¡Hulk! 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 Con la derecha adelante. Uno, dos. La competencia el día de mañana comenzará a las 18 de la mañana. Derecha adelante. Hermes. Bien, bien. ¡Vamos, Ules! ¡Vamos, Ules! Hermes con confianza. Mucha confianza. Mucha confianza. Mucha confianza. Hermes. Hermes. Mucha confianza. ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 Hermes, da uno, da uno. ¡Va! 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 Muy bien Hermes, muy bien Ahora lo que Sube, sube, sube Derecha adelante y abajo Abajo, con toda Con toda Ahí, 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 con toda Ahí es Hermes Hermes Haga lo que quería hacer Haga lo que quería hacer Hágalo 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 Hermes Confianza Paul Derecha adelante Derecha adelante Patear, ¿no? Patear, ¿no? Está muerto Todas Hermes Eso, eso, eso Usted tiene más aire Usted tiene más aire Hermes Confianza 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 del mundo Vamos, vamos La otra, la derecha Eso, eso Eso Qué bien Sí se puede Sí Nuevamente más adentro Urbano Urbano Vamos Urbano Hermes Derecha adelante Hermes Hermes Eso, eso, muy bien, Hermes, Hermes, como un cami casi ahí, quieto ahí, al lado, al lado, sale al lado, sale al lado, muevanse, muevanse, eso, eso es, eso es. Hermes, 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 Hulk, 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 va ganando, vamos, vamos, Hermes, brazos arriba y se sale, no se va a quedar ahí en la candela ya, Hermes, usted está vivo, él está muerto, usted tiene todo el aire. Vamos, vamos, Hermes, usted sabe, usted sabe, eso es suyo, vamos, por la bandera, por la bandera. Hermes, dos al lado, va, dos al lado, va. Hermes, está ahí un cuarto. Hermes, muy bien, no pasa nada, pasa nada. ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! 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 ¡Qué bien! ¡No pasa nada! Hermes, Hermes, usted va ganando. Hulk, usted va ganando. Usted va ganando. Atrás. Usted va ganando. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Vamos alón! ¡Vamos a dos! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Vamos, papá! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Gracias!